Sean todas bienvenidas, bienvenidos al Museo Nacional de las Culturas del Mundo. En esta ocasión recibimos, como muchos años atrás ya, a la comunidad peruana en nuestro país, que organiza este festival Aini Perú en México, con motivo de las fiestas de su independencia. El concepto de Aini es un concepto de solidaridad, de arraigo a la tierra, un concepto andino del que podemos aprender mucho. México y Perú somos muy parecidos en la gran diversidad que albergamos en nuestro patrimonio arqueológico, histórico y etnográfico, es decir, vivo, actual. La diversidad de lenguas y culturas del Perú es algo que debemos celebrar y festejar junto con ellos. Perú Aini es una agrupación cultural que está conformada por distintas personas, pero que tenemos un objetivo común, el de poder resolver y poder contribuir a solucionar diferentes problemáticas, pero lo hacemos a través de la gestión, el desarrollo y la promoción de diferentes actividades culturales. Todos los migrantes que llegamos de diferentes países o regiones aquí a la Ciudad de México, traemos nuestra cultura, nuestra artesanía, nuestra gastronomía, y siempre tenemos el proyecto y el sueño de poner esto en alto, nuestra región, nuestras tradiciones, nuestra música. Y hoy yo quiero agradecer a la maestra Alejandra Gómez, con todo su equipo, de poner en este gran museo, no solamente la cultura del Perú, sino la de diferentes países. Hoy es Perú y lo vamos a disfrutar al máximo. Muy buenas tardes a todos ustedes, querido público, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Runinkushi, vengo de la Amazonía peruana. Mi nombre en castellano significa anaconda fuerte o anaconda poderosa. Vengo a mostrar que nosotros los indígenas no somos inferiores. Al contrario, hay que sentirnos orgullosos por todo el conocimiento milenario que aprendemos de nuestros abuelos, de nuestros padres, que no enseñan en ningún colegio. Ahora, quiero compartir con ustedes un canto de mi comunidad, un mashá, y quiero que ustedes, aparte de escuchar, lo puedan sentir. Gobierno de México.